Y después las chicas pilanesas nada más Y pelea a Sissi, ¿te acordás de Sissi? No me voy a olvidar de Sissi No, Sissi ¿Pelea a Sissi? ¿Contra Frank Caster? Ay, no, me muero Lo vamos... No, Sissi ¿Por quién vas vos? Por Sissi O sea, Sissi lo va a destrozar Pero Sissi lo mata Aparte que es una bestia, Sissi Aparte es un sol de persona Él te ilumina, te ilumina, Sissi ¿Viste lo que es esa persona? Sí, es clave, Sissi Es clave, esa sonrisa Esa mirada, ese abrazo Ué, pará, ¿quién está re enamorada de Sissi, vos? Y si tuviera 30 años menos también Y bueno, 30 años menos, pará Por eso otra vida tendría que hacer Volver a nacer Pero pará, ¿Es Sissi que igual es Jesucristo? ¿Qué, qué? ¿Es Sissi que igual es Jesucristo? Bueno, eso, no Pero gente... No, lo mata, Lenano, lo mata ¿Lo mata vos, Sissi? Lo mata Pero olvidate ¿De veras que se le dio la propilidad de grande? No, porque Frank lo desafió igual ¿Ah, lo desafió? Sí, se le mandó No sabía Pero él boxeaba No se le mandó